Hay unas carnitas carnal, pues que mas Pendejo ¿Qué hablo? El diablo tiene unos cuernos Ya tu es bien llenote 3 libras de carnitas Ahora el que sigue No, pero no llenas Mira como te atienden perro Como que no te quieran Con su salsera Su michelé Un poquito de aquí De este pinche de acá Tu traga perro Traga como el puerco que eres Echa la verga No creas que me importa Y la dieta El pollo no engorda Esta es dieta A ver a ver hijo Primero se saborea ¿Cuántas masticadas son padre? 30 Cada bocado Aquí era bien molido No mames Pero tu tenes como 8 muelas No me pongo 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 No me pongo